Un nuevo gesto del Papa Francisco que marca la diferencia respecto de los pontífices anteriores. Por primera vez el sumo pontífice estuvo en la necrópolis ubicada debajo de la basílica. Así se encuentra la tumba de San Pedro. Oró en forma silenciosa y la visita concluyó en las grutas vaticanas donde homenajeó a algunos de sus predecesores quienes también están allí enterrados. Francisco acudió acompañado por el cardenal Ángel Ocomastri, arcipestre de la basílica vaticana, el delegado de la fábrica de San Pedro, quien se encarga del mantenimiento de los edificios del Vaticano, Vittorio Lanzani y de su secretario Alfred Suarev y el responsable de la necrópolis Pietro Sander. Antes de descender a las excavaciones de la necrópolis vaticana, el Papa recorrió toda la parte central que discurre bajo las grutas vaticanas, es la cripta y el templo, escuchando las explicaciones de los especialistas. Después llegó al lugar donde se encuentra la tumba de San Pedro, exactamente bajo el altar central y la cúpula de la basílica, en la capilla clementina, el lugar más cercano a la tumba, el príncipe de los apóstoles. El Papa rezó en silencio, como estamos viendo, durante unos minutos. Se lo vio emocionado, de acuerdo a lo que informó el propio Vaticano. También recorrió después, ya en las grutas vaticanas, las tumbas de los papas del siglo pasado, que están enterrados allí, como Juan Pablo I, Pablo VI, Pío XII, Pío XI y Benedicto XV. También así fueron enterrados Juan XXIII y Juan Pablo II, que ahora están en un lugar con mayor accesibilidad.